Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes Una cordial bienvenida a la luz de la vida En la ciudad de Arequipa nos apoyan en la parte técnica Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón En la ciudad de Lima, Mariana Messier y Giovanna Cajacuri Y en este espacio de reflexión también desde la ciudad de Lima La hermana Natividad Niño y un servidor Henry Moreno Hermana, un cordial saludo Bueno, como siempre, dando gracias a Dios por estos temas que estamos dando Para las personas que no tengan el catecismo de la iglesia católica Es muy importante que lo tengamos para saber qué es lo que Dios nos pide Y también lo que debemos creer o lo que debemos cumplir, etcétera, etcétera Por eso estamos ahora repasándolo minuciosamente Y en el área, en el tema de la iglesia católica Pues vamos a terminar con el último tema Ya estamos en el numeral 854 La parte relacionada con la misión Que como veíamos es una exigencia de la catolicidad de la iglesia Es decir, de su carácter de universalidad Y nos dice el numeral el día de hoy El tema para el día de hoy Signo de la presencia de Dios en el mundo Por su propia misión La iglesia avanza junto con toda la humanidad Y experimenta la misma suerte terrena del mundo Y existe como fermento y alma de la sociedad humana Que debe ser renovada en Cristo Y transformada en familia de Dios Esto también se ha tomado de un documento del Concilio Vaticano II Esto que estamos escuchando De la Gaudium Spes Capítulo 40, versículo 2 Entonces, meditando un poco lo que dice la Gaudium Spes Nos dice que la iglesia No es una institución que esté avanzando al margen De lo que sucede en el mundo y del mundo Sino que está avanzando junto con toda la humanidad Es cierto que se cumple también esa realidad de No es del mundo No somos del mundo Pero tenemos que estar en el mundo Y la iglesia más que cualquier otra cosa Entonces, por eso dice que está avanzando junto con toda la humanidad Pero no es solamente como que avanza al margen y observa todo lo que sucede Sino que experimenta la misma suerte terrena del mundo ¿Y eso qué significa? Esto tiene mucha profundidad Porque nosotros sabemos que desde el origen No desde el origen, desde el pecado original Hay una sentencia que ha quedado sobre el mundo Maldita Adán la tierra por tu causa Y desde entonces Esta tierra, este mundo Están bajo esa maldición Es cierto que ha llegado la redención Que nos ha dado las armas Nuestro Señor Jesucristo con su redención Para, con su gracia No dejarnos arrastrar de esa maldición del mundo Pero, desde entonces El mundo está en esa maldición Y esperamos Que haya una tierra nueva Y un cielo nuevo Pero, mientras tanto No estamos supeditados A dejarnos arrastrar por esta maldición Sino que podemos vivir de una manera santa Por la iglesia En la iglesia, con la iglesia Para poder sacar cabeza Como se dice Claro, porque en realidad La iglesia Fundada por nuestro Señor Jesucristo Que es Dios Pues, nos tiene apertura De todas las formas Que nosotros podamos Utilizar, digamos Y de lo que nos podemos valer Para precisamente Poder salvarnos O sea, nos da los medios Para poder salvarnos Ahora, nosotros tenemos que cumplirlo Como nos pide Empezando por los demandamientos Y así sucesivamente Pues, viendo todo lo demás Pero, sin embargo Pues, nosotros a veces Nos ponemos como medios comodones ¿No? Sí, y no dejamos Porque aquí utilizo una palabra De que existe como fermento Y alma de la sociedad humana O sea, algo muy importante El fermento Está ahí Pues, para fermentar toda la masa Entonces, la iglesia actúa Haciendo que ese fermento Se vaya expandiendo Que la sociedad humana Dura Puede ir tomando alma Por eso dice Alma de la sociedad humana Para que llegue Toda la sociedad A ser renovada En Cristo Y transformada En familia de Dios Por lo tanto Uno de los objetivos Y de las misiones Fundamentales de la iglesia Es hacer que el mundo Y todos sus integrantes Se transformen En familia de Dios Claro Continúa el texto Diciendo que El esfuerzo misionero Exige Entonces La paciencia Claro Porque nosotros Quisiéramos Es más En mucho de nuestro lenguaje Solemos decir Vamos a ir de misión A convertir Al mundo Al vecino A quien sea Y lo primero Que hay que caer en la cuenta Es que nosotros No convertimos a nadie Porque el que convierte Es Dios Exactamente Y dado que es Dios El que convierte Y nosotros somos Solo instrumentos Él es el que sabe Cuál es el momento Adecuado El tiempo Adecuado El lugar Adecuado La manera De hacerlo Siempre La caridad Y nosotros Tenemos que seguir Esas pautas Que Dios nos dice Por eso Ese esfuerzo Misionero La palabra Exige La paciencia Es una exigencia Claro Comienza con el anuncio Del evangelio A los pueblos Y a los grupos Que aún no creen En Cristo ¿Cómo voy a conocer La fe Si no se me predica? Claro Entonces Lo primero Es el anuncio Continúa Con el establecimiento De comunidades Cristianas Y ahí viene El título De nuestro programa Signo De la presencia De Dios En el mundo Claro Entonces Se establecen Células Como el padre Molina Solía decir Células De comunidades Cristianas Que se vuelven Fermento Modelo Y testimonio De cómo se debe Vivir de una manera Cristiana O lo que él decía Tenemos que llenar Todas las instituciones Que existen en el mundo Que sean plataformas Para llevar a Dios Allí donde no hay amor Tenemos que sembrar el amor Y en la fundación De iglesias locales Entonces No solamente son Digamos Las comunidades Cristianas En cuanto Familias Sino también Las iglesias Locales Que son una extensión De la iglesia O la misma iglesia Presente en nuestros lugares Se implica Nos dice En un proceso De inculturación Para así Encarnar el evangelio En las culturas De los pueblos Muy claro Lo que dice El catecismo Y eso inmediatamente Niega Esas afirmaciones Que a veces Escuchamos De que la iglesia Va Donde llega A aplastar La cultura De los pueblos Esto no es así Nunca ha sido así La iglesia Ha tomado Los aspectos Buenos Positivos Y de bien De la cultura Y al contrario Les ha dado Plenitud Nunca ha llegado A aplastar Lo que sí ha llegado Es a quitar Lo que está mal Porque si hay una tradición Así sea milenaria En cualquiera De las culturas Y de los pueblos Pero que no está orientada A Dios Sino al demonio Pues eso hay que quitarlo ¿No? Esos son cosas Que hay que tener claras Ahora que se está hablando De eso Me viene a la mente Nuevamente esto De De nuestro Inca ¿No? Ese mirar Al firmamento Y mirar A ese A ese sol Así de frente Pues El otro le dice No mire ¿Cómo Como usted Inca va a mirar Al Dios Así de esa manera Así de frente Tiene que tener Respeto Porque es el Dios ¿No? Mire Ya Esta persona Que todavía No Sabía de la existencia Del verdadero Dios Pero como ¿Cómo tenían Respeto A lo que ellos Pues creían Que era Porque claro Como con el sol Se Digamos Si uno siembra Pues el sol Ayuda A todo eso ¿Cómo? ¿Y cómo él Pudo decir eso? ¿Cómo pudo decir No Ese no es Dios Dios mío Delante De todos Que digan Que ese no es Dios Porque yo lo veo Que todos los días Salen por acá Y salen Y se entran por acá Y si fuera Dios Pues un día Puede salir por allá Y otro día Puede salir por acá Tiene que ver Alguien que sea más Y fíjense que ese tipo De cosas Son los tipos De digamos De tradiciones Y de hechos Que la iglesia Siempre rescata Y lleva a plenitud Me está haciendo acordar También De un ejemplo Con Con la madre Laura Ella tiene Una autobiografía Muy bonita Que narra Cómo evangelizó A todos los indígenas En Colombia En el sitio Del Urabá Principalmente Y hay un Un acontecimiento Muy bonito Cuando se encuentra A un indígena Que se llama Zorrito Ya Y Zorrito Tenía Un alma buena Abierta Al conocimiento De la verdad Cuando Zorrito Ve A estas religiosas Misioneras Cómo evangelizan Y cómo les presenta La verdad Él queda Contagiado Con la verdad Pero hay algo Que le llama Poderosamente La atención Y es la eternidad De Dios Queda Queda tan contagiado De esta afirmación Que empieza a decir Le dice la madre Laura Ese sí me gusta Eso eterno Sí me gusta Porque mire Mi mujer Es comenzada Como diciendo No es eterna Mi perro Es comenzado Mis maticas Son comenzadas Y todo Lo dice Y todo es comenzado Pero en cambio Ese Dios Que tú estás predicando Ese sí que es bueno Ese sí me gusta Porque es eterno Y le llega A decir a la madre Laura Porque supo Que se iba Madre Lléveme con usted Lléveme donde ese Porque yo quiero Estar con Donde ese Y la madre le decía No pero todavía no No dígale que cuando quiera Sí Y si ahora no Cuando él quiera Pero que Zorrito Listo Entonces Aquí es donde nos damos cuenta Esa labor misionera La iglesia Cómo impacta Las almas Y un alma tan Dispuesta Y vamos a decir Tan inocente Como la de Zorrito Lo bonito de la historia Es que cuando la madre Laura Se acordó de Zorrito Se acordó cuando estaba Ante el Santísimo Sacramento En un pueblo de Colombia Y estando Orando de rodillas Frente al Santísimo Sacramento Le dijo Señor Acuérdate de Zorrito Que me mandó decirte Que cuando tú quieras Él está listo Que él se quiere ir contigo Y la madre Laura No sé A los diez días Se enteró De que Zorrito Había muerto Y preguntó ¿Cuándo se murió Zorrito? Y cuando le dieron el dato Del día y de la hora Fue el mismo momento En que ella estaba Orando Ante el Santísimo Sacramento Y diciéndole Al Eterno Que Zorrito Estaba listo Entonces Aquí vemos el papel Misionero de la iglesia Como a través de la madre Laura Que era una misionera Que fue a propagar el evangelio Inculcó esa verdad En este indígena Zorrito Y cómo la iglesia Cumplió esa labor misionera Cumpliendo el fin De llevar Esa alma A Dios Don Jerry Me viene a la mente Ahora que usted dice eso Digo yo Imagínese ¿Por qué no Habremos Ahora ¿Por qué no habrá Más Zorritos? No Me refiero En este sentido Que ahora Que nosotros Ya sabemos De la existencia De Dios Ya sabemos De los mandamientos De todo Y ahora Como que más bien En lugar de dar Gracias a Dios Porque nos estamos enterando ¿Cómo podemos ir Al encuentro con Él? Más bien no quisiéramos Ni enterarnos Claro Somos como cangrejos Vamos para atrás Porque es como que Uno lo viera a Dios Como que no me deja hacer Mis cosas Como que no me deja hacer Que no soy libre Porque no me deja hacer Mis cosas Pero ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si Dios te está moviendo A lo mejor Estamos en la tierra De viaje No nos vamos a quedar aquí Estamos De pasadita Todo el tiempo Que tenemos De pasadita Pero hay una eternidad A la cual Dios Nos quiere llevar Pero si yo voy Por el camino Haciendo lo que a mí me gusta Lo que yo quiero Sin pensar En que Dios Se puso En la cruz Por amor A cada uno de nosotros Pues hijo mío La cosa está perdida Así es hermana Fíjese Que inmediatamente Aquí en el catecismo Dice algo Que a nosotros Como iglesia Nos puede hacer Reflexionar Porque Eso que usted Acaba de decir Es un Digamos Es un fracaso De parte de nosotros Como miembros De la iglesia Que no respondemos Al amor de Dios A través de la iglesia Como es debido Pero también La iglesia En cuanto a institución Ha tenido que sufrir fracasos Fíjense lo que dice En este proceso No faltarán también Los fracasos Es decir Muchas veces Y fracasos Vamos a decir Fracasos aparentes Porque muchas veces Nos precipitamos No tenemos la paciencia De esperar Los tiempos de Dios Exactamente Y para nosotros Es un fracaso Pero desde el punto De vista de Dios La iglesia en realidad Nunca fracasa Porque ya triunfó Pero tenemos que adaptarnos A los tiempos de Dios Hoy en día Estamos viviendo Tiempos difíciles De la iglesia Y pensamos Que son fracasos Pero vistos Desde la fe Hondamente Nos vamos dando cuenta Como Dios Va escribiendo En renglones torcidos Sí Y él va a salir Con la suya Claro, claro Es que de sentido común Entonces Porque por más que nosotros Nos querramos ir Por el camino equivocado Pues de esos caminos Equivocados El Señor Saca No solamente un santo Sino un doctor De la iglesia todavía Trasto Trasto Metido En otro credo Encima con mujer Encima con hijo Encima sin hacerle caso A su mamá Encima sin estar bautizado Sin quererse bautizar Y nada ¿Qué se puede sacar de ahí Hermana? ¿Qué vas a sacar de ahí? Pues de ahí Sacó una madre Que no bajó la guardia Y pidió Y pidió Y pidió Por él Y sacó Un tremendo Doctor de la iglesia Porque nosotros Nos rezamos Por nuestros hermanos Nuestros hijos Y todo Hermana ¿De quién está hablando? De alguien Que lo repito Si pudiera repetirlo En todos los programas Lo diría De San Agustín Bueno y ahora Que citamos también La madre Laura Ella le dijo al Señor Señor Destrúyeme Y sobre mis despojos Construye un monumento A tu gloria El Señor podría ser doctores De la iglesia y santos Si tuviéramos la disponibilidad De ellos De dejarnos hacer En cuanto se refiere A los hombres Grupos y pueblos Continúa diciendo El catecismo Solamente de forma gradual Los toca y los penetra Y de este modo Los incorpora A la plenitud católica Todo con calma Todo con pausa Todo tiene un proceso La misión de la iglesia Reclama el esfuerzo Hacia la unidad De los cristianos En efecto Las divisiones Entre los cristianos Son un obstáculo Para que la iglesia Lleve a cabo La plenitud De la catolicidad Que le es propia En aquellos hijos Que incorporados A ella Ciertamente Por el bautismo Están Sin embargo Separados De su propia comunión De su plena comunión Incluso Se hace más difícil Para la propia iglesia Expresar La plenitud De la catolicidad Bajo todos los aspectos En la realidad misma De la vida Por eso hay que pedir Mucho por la unidad De la iglesia Por esas divisiones Que tenemos En los cristianos Orar Y sacrificarse Y ser almas víctimas También Por esa unidad De la iglesia Pero Con el ingrediente De la unidad En la verdad No la unidad A toda costa Como sea No Esa no La unidad En la verdad Y termina diciendo El último numeral Que la tarea Misionera Implica Un diálogo Respetuoso Con los que todavía No aceptan El evangelio Los creyentes Pueden sacar Provecho Para sí mismos De este diálogo Aprendiendo A conocer mejor Cuánto de verdad Y de gracia Se encontraba ya Entre las naciones Como por una Casi secreta Presencia De Dios Si ellos Anuncian La buena nueva A los que La desconocen Es para Consolidar Completar Y elevar La verdad Y el bien Que Dios Ha repartido Entre los hombres Y los pueblos Y Para purificarlos Del error Y del mal Para gloria De Dios Confusión Del diablo Y felicidad Del hombre No olvidemos Tendríamos que estar Ciegos Cerrados En tal vez En una rigidez De fe En una fe rígida Que la fe No es rígida La fe es flexible Obviamente Dentro de unos límites Que Dios pone Pero es flexible Cuando Vemos Que en nuestros hermanos Solo hay Cosas negativas O sea Esos hermanos Nuestros separados Es que todo Lo hacen mal Allí no hay ninguna verdad Eso no es así Eso no es así Como está diciendo Aquí el catecismo Y lo ha repetido Mucho durante Toda esta reflexión En cuanto a ser Misionera Y la iglesia Una santa Católica Y apostólica Hay elementos De verdad En nuestros hermanos Separados Que hay que rescatar Y que tienen que llegar A constituirse Puntos de contacto Y de unión Y a partir de allí Trabajar Como dice el catecismo Para llegar A la plenitud De la verdad Claro Ecoméricamente Claro Efectivamente Es la manera De hacerlo Es la manera De hacerlo Porque no es Que porque Digamos uno Por un lado El otro Por el otro No hay unidad Entonces uno Las cosas Que nos unen Pues buscarlas Para ir haciendo Uniendo 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 Digamos Este El Esa Llegar A la Valga La La redundancia A la verdadera Verdad Así es O a la verdad Verdadera Bueno Que eso Que eso Eso lo decía Mucho Juan Pablo Segundo Llegar a la Plenitud De la verdad Bueno amigos Pues ahí quedamos Y ahora quedamos A portas De la última parte Será en el próximo Programa De la iglesia Que hemos visto Que es una Santa Católica Y vamos a abordar A partir del próximo Programa La iglesia Apostólica Antes de ir a los Reportes de sintonía Queremos hacerles Una invitación Muy importante Porque Una de las Maneras Que pone la iglesia Para que Profundicemos Justamente En esta verdad Y seamos iglesia Es por ejemplo Esta iniciativa Para que nosotros Tengamos unos Ejercicios Espirituales Por eso Amigos de Lima Esta es una Invitación Para realizar Unos ejercicios Espirituales En silencio Para un encuentro Con el corazón Misericordioso De Dios ¿Cuándo va a suceder Esto? Esto va a suceder El sábado Nueve y domingo Diez de noviembre Ingresando el viernes Ocho por la tarde Y en la ciudad De Lima Ustedes pueden tener Mayores informes En el cuatro Treinta y uno Cincuenta y nueve Treinta En avenida Salaberry Ocho seis dos Jesús María Frente al ministerio Salud Vuelvo a repetir Los teléfonos Cuatro treinta y uno Cincuenta y nueve Treinta Y cuatro Veinticuatro Cuarenta y nueve Ochenta y nueve Ejercicios espirituales Según el método De San Ignacio de Loyola En silencio De los cuales Van a sacar Mucho fruto Ahora sí vamos a los Reportes de sintonía Para el día de hoy Después de esta Importante invitación En el whatsapp Está Carmen de los Ríos Socia Que dice Gracias Aidee Ychicagua Igualmente nos da Las gracias En el youtube Luz Daris Silva Bendecido día Nila Flor Pastor Vargas Buenas tardes Y muchas gracias El reporte En la ciudad De Lima En la ciudad De Quito Ecuador Diana Arcos Buenas tardes Hermanos de NS Felicitaciones por el programa Saludos a la hermanita Natividad Y gracias por la invitación En el programa anterior Sería una bendición Poder conocerlos Encomiendo a sus oraciones A mi país Ecuador Para que el congreso Eucarístico De mucho fruto Espiritual Muy bien Vamos a encomendarlo Y bueno Le reiteramos la invitación A ver A pedirle a la Santísima Virgen María De pronto que algún día La tengamos por acá Muy bien Por supuesto María Nevado Desde el Cercado de Lima Bendecido día Gracias NS Y también Agripina Díaz Condori En la página del Facebook Nos dice Nos saluda Y también el reporte De Rebeca Trejo Como siempre Hacia el final del programa Ponemos todas Nuestras intenciones En el corazón Inmaculado De nuestra madre Y a ella le decimos Bajo tu amparo Nos acogemos Santa madre de Dios No deseches Las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro O siempre Virgen Gloriosa Y bendita Amén Nos vamos con El reporte De Janet Antón Que nos dice Muchas gracias Dios les bendiga Siempre Muchas gracias Hermana Muy bien Pues y muchas gracias A todos los que están Pendientes De nuestro programa Y que ustedes estén Seguros Que siempre Cuentan con nuestras oraciones La invitación Para que Dios mediante Nos acompañen En un próximo espacio De la luz de la vida No lo olviden En ese 30 años Sembrando esperanza No lo olviden